¿Cuánto tendrías a tu quedar en todo tu alma enterita? Entera, toda tu vida, regalo también, uno quisiera que las cosas Fueran de lo de todo mejores, que existiera un mundo muy feliz Que se tuviera una conciencia muy clara, muy, muy transparente Sobre las leyes divinas, que no se pueda poder perversarte Que no se pueda, más que acatar, ay quisiera impudir Escuchar, escuchar, escuchar que están las voces del cosmos afuera Que están las voces doiditas del amor que podría estar aquí En alitas ahí muy ligeras Como un sueño el sentir que tú tienes Como un sueño que despiertas feliz y alegre y tranquilo Que te han regalado algo supremo Que te ha llegado, que sí te ha llegado Que lo has tenido desde siempre Desde siempre del origen del tiempo Se han descorrido los dedos Son unas voces que brotan profundo Son unas palabras que te dejan ahí ¡Mmm! 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 ¡Mmm!